¿Qué tal mi gente? Bueno, se llegó a un acuerdo, pero no acaba aquí la cosa, no ha sido de lo más bonito que ha contado Frank, ha ocurrido todo de una forma un poco fea, él siente que como que si hubiera vendido a su familia a cambio de dinero, yo, esto ya lo comentamos en su momento, creo que es lo que ha hecho, realmente tenía en una balanza seguir siendo madre de tus hijos o dejar de serlo, no va a dejar de serlo de una forma genética, no va a dejar de serlo realmente ilegalmente, pero está clarísimo que acaba de perder a su familia, ¿qué queréis que os diga? Yo dudo mucho que Zorro, después de lo que le lió ayer, habiéndolo abandonado en el último momento y en el día de hoy, que sí que ha llegado a un acuerdo, pero que ha sido todo como muy meticuloso, con abogados de por medio, bueno, vamos a escuchar a Frank, me ha parecido todo tan triste, bueno, un clip de mi compañero y amigo Javi Oliveira, vamos a escucharlo. Bueno, chavales, empezamos otra vez, empezamos otra vez. Bueno, la buena noticia es que ya por fin es suyo. Por fin las tierras son nuestras. Esperad, vamos a empezar, es que de aquí voy a sacar un vídeo. Chavales, como veis en el título, las tierras ya son nuestras. Hoy hemos firmado, hemos tenido la suerte de que han venido a la firma y ha sido un momento muy feo. Os digo, ha sido uno de los momentos más feos que he vivido en muchísimo tiempo, porque la relación entre el zorro y su madre está muy deteriorada, vamos a decir. Ella ha venido con abogado, ha venido con una asistente de su amiga Top, ha venido con Rata, porque ahora ya sabemos que su pareja... Ojito, que se llama Rata la pareja de verdad, no es un mote. Como sabéis, en Tailandia todo el mundo tiene mote, por ejemplo, Zorro es el mote y el nombre real es Francisco, ¿vale? Pues en este caso el nombre de la pareja es... el nombre real es Rata, con dos T's, le viene al pelo, ¿vale? Y diciendo esto, pues será muy feo porque hemos llegado allí y es muy... Es que es muy frío cuando tú te reúnes con tu propio hijo para hacerle el cambio de nombre a cambio de un dineral que le vas a quitar al padre de este chico. Hombre, que grigos diga, que grigos diga. Para mí me parece muy frío, me parece algo antinatura lo que le ha hecho Yuji a su hijo. La verdad, me parece feo, no es por posicionarme así porque sí, o sea, yo como padre no entenderé nunca esto. Yo entiendo que me puede dar coraje y que a mí es pareja, pues tal, pues cual, no puedo llegar a entender. Pero si el fin y el bien común al final es para mis hijos, yo no tendría ningún problema, venga, toma. Y sobre todo cuando a mí no me ha costado nada, cuando realmente quien lo ha pagado ha sido Frank. Si es que ha sido Frank realmente. Ella, pues sí, evidentemente se ha estado acompañándolo, también se han encargado algunos animales, pero el 100% del tiempo que invertía en el santuario, prácticamente el 90% es Frank y el 10% pues entre el resto, ¿no? Ver a un hijo con una madre, que no la quiere ni mirar, que ella no hace ni un aspaviento de hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Todo es como muy serio. Increíble, que ni siquiera se fue a él a darle dos besos ni abrazarlo. Madre mía. La... Qué lástima. La pareja, o como lo queráis llamar, está encima todo el rato, todo el rato encima, mirando los papeles, mirando los no papeles. ¿Qué momento más incómodo, en qué momento tiene que estar la pareja mirando nada, que no tiene nada que ver en este enjuague? Yo allí lo dejé, me aparté y no pasaba nada. Entonces, cuando de repente yo he visto todo eso, me ha parecido tan feo. Qué feo. Que bueno, hemos hecho los papeles, la gente del land office, de la tierra, lo tenía todo preparado. Bueno, esto lo he comentado alguna vez en privado con Javi, ¿no? Al final, lo único que quiere, a mí entender, lo único que quiere esta señora, esta tal Yuji, es dinero. Es lo único que ha querido siempre y lo más triste, pues bueno, el dinero nos gusta a todo el mundo. Pero evidentemente, ¿a cambio de qué? Yo puedo querer dinero a base de trabajo. Yo lo que no quiero es dinero a base de por la cara. Ni, no, no, como nos hemos divorciado, me tienes que dar dinero. Perdona, te ha estado dando dinero durante el último año y medio, te ha dado 170.000 euros, creo recordar que eran, ¿no? 150, 170.000 euros, lo demostró con prueba. Ya luego, para colmo, le dio 70.000 euros también para una reforma. Y ya luego, cuando vio que lo estaba despilfarrando con la novia o el novio, pues decidió bajarle, que no tenía por qué pagarle nada, bajarle un poco la cuota. Hay que recordar que esta madre no tiene la custodia de sus hijos, la tiene el 100% la custodia porque renunció. Yo no sé qué madre hace esto en su vida, ¿vale? No sé, sinceramente es algo que no había visto nunca, ¿no? Hemos hecho el cambio, de hecho hemos hecho algo que está muy bien, que es que hemos unido ya tres trozos en uno, que es muy grande. Luego está acampamento y luego la parte de la sabana, tengo el teléfono del dueño y ahora vamos a intentar o comprarlo de alguna manera en un tiempo o hacer un alquiler de largo recorrido de 20 años o lo que sea, ¿vale? Guau, 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 un momento, un momento, ¿qué ha dicho? El teléfono del dueño, he tenido ya tres trozos en uno, que es muy grande, luego está acampamento y luego la parte de la sabana, tengo el teléfono del dueño y ahora vamos a intentar o comprarlo de alguna manera en un tiempo o hacer un alquiler de largo recorrido de 20 años o lo que sea. Vale, lo que quiere es ampliar, entiendo, ¿no? Sí, vale. Esta era la otra preocupación que él tenía, porque claro, él llevaba tiempo como que se le había quedado pequeño y quería agrandarlo, ¿no? Eso no creo que haya ningún problema, no creo, vamos, y bueno, es lo que hay. Le he hecho las transferencias justo después de haber firmado todos los papeles, luego hemos tenido que ir al registro para cambiar lo que es el Kavien Bank, que es una vez que ya la tierra es tuya, la dirección tiene que ser a tu nombre. Y ha sido muy feo porque cuando nos íbamos han llamado a la policía porque pensaban que les íbamos a hacer algo o no sé qué, o sea, nos hemos quedado. O sea, impresionante, impresionante que llaman a la policía creyéndose que físicamente Frank iba a pegar a Yuji o algo así. Me quedaba ahí enfrente del coche un momento cuando hemos salido y bueno, pues lo típico, ¿no? ¡Guau! O sea, que ponga confianza en una persona con la que has estado conviviendo 20 años y que ponga confianza en que encima Frank quiera hacerte algo, Yuji, delante de tu propio hijo, de verdad. ¿En qué cabeza cabe? Es que nada, que no pasará, que aquí se puede llamar a la policía porque te has caído. Bueno, yo estoy flipando, de verdad. En fin, mi gente, la buena noticia es que ya se ha acabado este infierno para Frank Cuesta, para esos animales, e incluso ya tiene el futuro de sus hijos al menos a resguardo. A buen resguardo porque mientras estuviera en nombre de Yuji podía pasar cualquier cosa. Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.